Muy buenas gente, bienvenidos a Demogamer PC, estamos en Arma 3, un día más gente una batalla entre Israel y la Liga Árabe, voy a jugar yo en tercera persona con uno de estos agentes 10 contra 10 y la verdad que la Liga Árabe está bastante anticuada este mod pero bueno, vamos a ver cómo queda el juego, voy a elegir uno de estos para jugar yo creo que voy a coger uno un poco potente, este que tiene un fuscón grande y vamos a ver un poquito primero antes de empezar, que tenemos por el lado israelí bueno, están enfrentados la verdad aquí en el centro, de acuerdo, de estos pequeños palmeritos que hay aquí y los dos van a avanzar hacia el centro, bueno y aquí tenemos el ejército israelí que no está muy moderno tampoco la verdad las armas pero la verdad que están bastante más moderno que el de la Liga Árabe el de la Liga Árabe es de 1940 y pico, estos eran del 50 y algo o el 60 y algo seguramente cerca de más del 80 igual y están bastante más pretrechados que los otros bueno, son 10 contra 10, así que vamos a ver qué ocurre pero gente, antes de empezar, pediros que le deis ahí bien fuerte a la suscripción que es gratis, no cuesta nada, le deis un buen like gente para ayudarme a subir mis vídeos a Youtube, que tengan un poquito de significado mi trabajo y deciros también que en la lista de reproducción tenéis un montón de vídeos de supervivencia juegos de construcción, comandos, mods y muchos comandos de administrador ¿de acuerdo? para ver cómo ser modo dios en muchos juegos sobre todo de construcción y supervivencia gente así que en lista de reproducción ya vais a encontrar un montón de vídeos de comandos bueno, dicho esto empezamos la partida gente vamos a empezarla ya, vamos a darle a jugar y vamos a elegir un jugador bueno, como os he dicho, iba a coger la Liga Árabe están bastante anticuados, no sé cuál coger la verdad que los francos no tienen ni mira telescópica espero que acierten estos son fusileros y francos me voy a coger a este vamos a darle a este clic derecho jugar como el personaje vamos allá gente bueno gente, empiezan a avanzar voy a seguirles yo voy a rodear un poco por la izquierda si me voy a la derecha, ellos van a la derecha o sea, me están siguiendo a mí, vale soy el líder del equipo, perfecto vamos a agacharnos se han parado vamos a avanzar antes de que avancen los otros voy a empezar el combate gente deben estar cerca tengo una buena ametralladora voy a ir allí, le voy a dar allí avanzar voy a dar a avanzar que vayan avanzando ellos delante bueno, 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 bueno voy a empezar el tiroteo empezó hostia, le he dado uno de los míos mierda, se ha puesto en medio el capullo no sé ni dónde nos están disparando me he cargado uno de los míos me he cargado uno de los míos me he cargado uno de los míos empezamos bien disparad ya les veo, ya les veo creo que le he dado no sé si le estamos ganando fíjate para tener peor equipo ahí hay otro la verdad que no les veo ahí están si le pego va a ser de casualidad me tumbo voy a ponerme mi tercera persona que me gusta más no es por nada pero me gusta más la sensación y han caído casi todos los míos hostia, me están dando no sé en lo que jones están no les veo voy a avanzar hacia las rocas ahí están, ahí están no son de los míos no son de los míos me han dado, me han dado mañerda bueno, primer viaje reventados, gente bueno, segunda vuelta me voy a coger a este del turbante con la ametralladora bueno, ahí vamos, gente hacia la posición esta vez no les voy a dar ninguna orden que tienen para adelante tienen sus órdenes de avanzar ya así que vamos a ir avanzando poquito a poquito así tomamos la posición antes de que la tome el enemigo que es entre las palmeras y así nos podemos cubrir luego voy a jugar con el otro equipo a ver qué pasa ya están, ya están ya están tirándose muerto, muerto, muerto otro atraviesa, escapullo a ver, veo uno allí me estoy dando me estoy dando le he dado, gente le he dado avanzan ahí nuevamente los árboles me están dando, eh le he dado wow, este es buenísimo tío, este del turbante madre mía entre los árboles espero que no me quede sin munición, gente ha avanzado uno le estamos dando para el pelo peña le hemos dado para el pelo no se queda alguno por ahí esta vez sí, eh mira que un puto bazo que han tirado ahí sale uno huyendo vamos a por ellos qué buena gente, qué buena huyen como rata los israelíes solo queda uno me parece vamos a por él vamos a por él creo que ha caído hemos tomado la posición y ya está, gente les hemos reventado vamos a ver si ha caído ha caído por aquí y yo creo que no queda ninguno más este era el último sí, gente ha caído le he reventado que haremos la partida gente 10 contra 10, eh con menos armas peor equipo y les hemos reventado liga árabe israel vs reventada vamos a hacer el cambio ahora al revés bueno, gente voy a coger a este de Israel y vamos a darle a jugar como el personaje bueno, ahí vamos ahora con el equipo de Israel a ver si tenemos la misma suerte porque la verdad que estoy hecho un crack vamos lo mismo hacia la posición de combate y bueno, gente si os gusta el vídeo darle un buen like ya os digo importante si queréis aprender a editar los vídeos para jugar solos importante gente que le deis a la suscripción y que sigáis mis próximos vídeos tengo un montón de vídeos donde explico cómo editar esto para jugar de acuerdo tienen que estar avanzando hacia aquí no sé por qué estos tiran para atrás ahí vienen hostias que me dan hostias que me dan oh, no me gusta este arma uno muerto otro muerto gente estoy aquí rodeado me han metido muy adelante otro muerto peña pero me han dado pero vamos a hacer el segundo intento como hemos hecho con el grupo de la liga árabe esta vez voy a coger a este franco porque no me ha gustado nada la mira que llevaba el otro y ahí vamos gente bueno, no he cogido un franco no sé a quién he cogido pero dónde coño van dónde coño van no sé dónde coño hemos aparecido gente ah, vale yo creo que es hacia aquella posición donde tenemos que ir vale, hacia allí y habrán tomado posición seguramente como hemos perdido mucho tiempo este arma tampoco me gusta nada parece que Israel la va a palmar en esta otra vez agachamos ahí están ya he visto una sombra por allí por la izquierda mierda estoy curando mal momento si me apoyan mis compañeros porque otra me ha pasado como antes me he metido hasta hasta la cocina un buen arma no tiene mira pero apunta muy bien y además no tiene mucho retroceso me mola este arma nos rodean bien bien buena 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 gente avanzamos les estamos dando creo que queda uno o dos que de unos cuantos está bien cajamos nos rodean por la izquierda creo que estoy solo no sé por qué me da que estoy solo hostias hemos caído todo el equipo gente nos reventaron otra vez nada que hacer Israel contra la liga bueno gente espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los próximos vídeos un saludo y hasta pronto